Bienvenidos. Me da muchísimo gusto verlos por acá, después de tanto tiempo de no tenerlos tan cerca. Mi nombre es Carolina Guzmán, yo soy la directora de la Escuela de Ingeniería Industrial y me encanta este conversatorio que vamos a tener. ¿Melisa? Gracias, profe. Igual, muchísimo gusto de verlos. Aquí hay dos que no los conocía. Yo soy estudiante también de Ingeniería Industrial, estoy cursando el bachillerato. Me quedan dos cuatrimestres ya para finalizar. ¿Ay, profe? Mucho gusto, Ricardo del Valle para servirles. Yo soy profesor de Ingeniería Industrial, doy cursos para bachillerato y para licenciatura con el énfasis en cadenas de suministros y nuevamente un gusto estar acá. Mi nombre es Ricardo Murillo Zucatelli, soy actualmente el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial y soy estudiante de Ingeniería Industrial con énfasis en cadenas de suministros. Cuéntenos un poco cómo fue que se decidieron por la CIT, cómo es que están acá con nosotros. Sí, bueno, yo creo que yo conocí la U por redes sociales, de la publicidad, ¿verdad?, que sale. Entonces vi una oportunidad en la universidad por las becas que ellos ofrecen de liderazgo y de excelencia académica. Entonces decidí postularme y pues salí beneficiada con una de esas oportunidades. Entonces pues aquí estoy, vos Ricardo. Yo, la situación mía fue un poco diferente. Yo estuve trabajando como supervisor e implementando mejora de procesos empíricamente. Quería tener un respaldo académico detrás de mí y fue en ese momento donde me decidí por estudiar la Ingeniería Industrial y donde ahora gozo con una beca del 100% en la colegiatura. Contanos, Ricardo, ¿qué te llamó la atención de involucrarte con el cuerpo docente en ULACID? La universidad per se, el nombre, ULACID, tiene un prestigio afuera para nosotros los profesionales y docentes porque es aspiracional hasta cierto punto para mucha gente. No es cualquiera el que llegue aquí a enfrentarse a alumnos críticos, que tengan un nivel tal vez mayor de conocimiento de inglés. ¿Por qué? Porque aquí se les puede exigir más en ese sentido. Están más en contacto con material que viene producido en Estados Unidos, Canadá, posiblemente Europa o de revistas que han sido publicadas en inglés de otros países. Entonces, uno, digamos que esa es parte de la carga por la que no tiene que preocuparse. Ricardo, ¿cómo definirías Ingeniería Industrial? Primero es, para mí es la carrera más dinámica del mercado. ¿Por qué? Porque se adapta tan rápido a las otras cosas y ustedes, tal vez la analogía no sea tan estricta, pero hay carreras en las que si el mundo cambia hoy, van a seguir utilizando las mismas herramientas. La Ingeniería Industrial no. La Ingeniería Industrial es experta en atrapar lo mejor de todo y ponerlo a funcionar inmediatamente. Precisamente para eso es lo que están diciendo ustedes. Resolver problemas, hacer crecer la organización, hacer crecer el recurso humano, la tecnología. Es sumamente apasionante. Eso es. Mi definición de Ingeniería Industrial es como la ingeniería más versátil de todas. Y parte de lo que decía Ricardo. Cuando vemos algunas ingenierías, son como muy enfocadas en su disciplina. Construcción, computación, informática. En cambio, Ingeniería Industrial, a pesar de que la relacionamos con la industria, con la manufactura, con que me pongo la gabacha y el casco, Ingeniería Industrial rompe esas fronteras y va más allá. Ahora, la versatilidad que tiene la carrera les permite trabajar en el área de servicios, en cadena de suministro, a como estar fabricando cualquier tipo de bien que nos imaginemos. Tenemos estudiantes, perdón, egresados que están en empresas financieras, tenemos en empresas de hospitales, en dispositivos médicos, en investigación y desarrollo. Entonces, la carrera es bastante versátil, como les decía anteriormente. Nos podemos ubicar donde exista un proceso. Esa es mi mejor definición para Ingeniería Industrial. Melisa, nos contabas que ya estás próxima a salir. Estás en tu penúltimo cuatrimestre. ¿Has pensado en dónde podrías comenzar a buscar, a trabajar o desarrollarte profesionalmente? Sí, profe. De hecho, gracias a las conexiones que tiene con la U, comencé mi práctica en la empresa Emerson y estoy ayudándoles a los chicos ahí en la parte de Project Support, sobre todo en la parte de receiving con las órdenes de compra. Entonces, pues, bueno, ahí me van a quedar los próximos ocho meses esperando de que me contate, ojalá. Y si no, pues, creo que la universidad me da las herramientas y tengo el conocimiento y ojalá que salga un mejor trabajo. Vos trabajas en P&G, ¿verdad? Yo trabajo en Procter & Gamble. Ahí hice la práctica profesional de la universidad. Inicialmente empecé en la parte del manejo del inventario no productivo en Procter & Gamble. Me ayudó mucho. Después de seis meses del periodo de la pasantía, fui contratado en la empresa y ahora me desempeño como gerente de una parte de distribución del producto de Gillette, igual en Procter & Gamble. En el caso de ustedes, la experiencia de un segundo idioma, como lo es el inglés, ¿verdad? ¿Cómo les ha ayudado a nivel profesional? ¿Qué puertas les abrió? Pues, yo creo que en general el idioma inglés ahora es un idioma que más bien uno debe conocer. Cuando uno llega a la empresa, ya las empresas más bien creen o saben o van por hecho más bien que uno conoce el idioma o por lo menos lo maneja de forma que eso se pueda comunicar tanto de forma verbal como de forma escrita. Entonces, creo que esa cantidad de horas que le ha dado la universidad a uno para que pule el idioma o para que lo aprenda porque se da la oportunidad de aprender desde la parte básica. Si es un plus o una herramienta que le ayuda muchísimo a uno también para desenvolverse, tanto a nivel personal, porque ahora muchísimas cosas son de inglés en la mayoría, y también de a nivel profesional. Uno no sabe en qué momento le va a tocar llegar al trabajo y trabajar, no sé, en Norteamérica o de algún país europeo y que solo se hable en inglés. Y después es el idioma en el que más se comunica a uno. Entonces, es una gran herramienta y pues también abre muchísimas puertas. Ricardo, contanos, ¿qué te llevó a elegir una licenciatura y continuar tus estudios del bachillerato? Bueno, primero que todo, yo creo que fue una de las decisiones más difíciles escoger cuál de las licenciaturas. Y tuvimos nosotros bastantes conversaciones sobre cuál escogía porque no estaba seguro si quería irme por un lado o por el otro. Realmente recibí mucha guía, no solo en mi trabajo, sino también con vos como directora, y logré escoger la que más se acoplaba a mi perfil y la que más se acoplaba a donde yo me veía dentro de unos 5 o 10 años. Además de tener una licenciatura que no tiene énfasis, tenemos cuatro licenciaturas con énfasis, lo cual nos permite en tres, o yo lo resumo en tres razones por las cuales continuar una licenciatura. La primera es diferenciación económica. El competís con las otras universidades que también ofrecen una licenciatura. Las universidades públicas tienen una licenciatura dentro de su plan de estudios. Lo segundo es crecimiento laboral a nivel de una especialización. Por eso es que impulsamos nuestras licenciaturas con énfasis, porque ya tu título se va a diferenciar con respecto al de otras universidades que simplemente dice licenciatura en ingeniería industrial. Tenemos cuatro énfasis para poderles ayudar a ustedes en ese crecimiento profesional. Gestión de operaciones, el énfasis de ingeniería de la calidad, el énfasis de gestión de la cadena de suministros y el énfasis de sistemas modernos de manufactura. Entonces les damos las capacidades y las herramientas para que ustedes se enfoquen un año más en ese plan de estudios para que saquen las competencias necesarias para poderse desarrollar como un profesional en cada uno de estos campos. Especialmente, imagínate cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen, sos ingeniera con especialidad en calidad. Vas a encontrar más oportunidades laborales según el puesto que están requeriendo. Profe, ¿y en los cursos de especialización en cadena de suministros se va a usar alguna herramienta o algún software de simulación? Por supuesto. Ya en énfasis Ricardo y Melisa, ahora que lo están preguntando, lo que buscamos es ese aprendizaje a través de no solo la teoría, sino ponerlos en escenarios donde ustedes puedan mover variables a través de algún software y ver lo que produce, ¿verdad? Sin necesidad de causar daño en la empresa, ¿verdad? Económico de materiales o de retrasos. Pero sí, efectivamente, en conjunto con la dirección, estamos buscando nuevas opciones constantemente de simuladores, los espacios están abiertos para eso, pero es definitivo. Vamos a aumentar o a potenciar el uso de simuladores de lo que ya hay y lo que viene nuevo. Yo definitivamente creo que cualquier estudiante tiene que considerar a la ULACID como número uno por el prestigio que el nombre les da afuera a la hora de buscar empleo. Sí, yo también creo que la metodología que utilizan de 100% de proyectos es una gran herramienta y debería en serio considerarse para estudiar aquí. La vida estudiantil, los campus, las asociaciones de estudiantes, todo se une para que sea una vida estudiantil óptima y donde se vea un ambiente familiar entre los estudiantes. Y ahora con la virtualidad con mucha más, nos sentimos lejitos físicamente y cerca en nuestras aulas. Y también deberían de venir a ULACID por ser la mejor universidad privada de Centroamérica. Gracias. Gracias. Gracias.